Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Luis Alberto, amigos del auditorio Viernes, el cuerpo lo sabe El bolsillo lo reciente Y felicidades al fútbol mexicano Diga femenil, cinco años Y un sinfín De campeonatos para las rayadas de Monterrey Los equipos del norte Son los que han dado mejores resultados Las rayadas se lo han llevado todo Por ahí se coló también en alguna ocasión Tigres, Chivas acaba de ser Campeón, ya tiene dos Y el América lógicamente tendría que estar en esta lista En el 2018 lo hizo Hay que recordar que son dos Torneos por temporada y desafortunadamente Como todos lo sabemos En el 2020 no hubo el torneo De apertura que fue en la parte última De ese año Y ha sido todo un tema, porque al principio yo recuerdo Que pues Si debía o no lanzarse esta liga Si los salarios Que apenas ganaban dos o tres mil pesos Y ha ido creciendo en competitividad Y en apertura Ahora ya no se habla tanto Del tema de Pues de los De la inequidad, ¿no? Más bien ahorita ya se habla de la competitividad Y ya están trayendo inclusive estrellas internacionales ¿No? A la liga femenina Lo primero fue abrir la mente Llegar a los estadios Y disfrutar de ese espectáculo Porque si era pobre las entradas Sobre todo por los días en los cuales habitualmente Colocaban precisamente cada una de las fechas Jugaban los lunes Ahora estratégicamente Han ido acomodando Y el fútbol femenil Se juega, se disfruta Y ha crecido enormemente En afición familiar Realmente Sí, efectivamente Pues esperemos que siga creciendo Por supuesto Pues te escuchamos Marco Te escuchamos Marco Adelante Bueno, pues arrancamos con los detalles De la información Por supuesto Primero que nada Felicitando a estas muchachas Y a todas las que forman parte Precisamente del fútbol mexicano Vámonos con este detalle Porque hemos sido muy puntuales En seguir Lo que está sucediendo Con el equipo mexicano Que participa En el Panamericano De softball Sub-23 Que tiene récord En el momento de 5 ganados Y uno perdido Después de que salió avante Con la victoria 10 carreras por 6 Ante el equipo de Venezuela Precisamente El día de hoy Habrá de enfrentarse En Page Contra Argentina ¿Qué quiere decir esto? El que gane Pasa directamente a la final Si México Desafortunadamente Perdiera Sería una lástima Porque está rompiendo Prácticamente El campeonato Tiene un récord De 23 ponchas En forma consecutiva Además tiene A uno de los sinaloenses En la figura De Arturo Valdés Lanzando sin hit Y sin carrera A un encuentro Es decir Las individualidades Se han conjuntado Y México Ha sabido Sobrellevar De manera muy correcta Cada una de las actividades Y cada uno de los compromisos Que ha tenido Precisamente En este Panamericano Sub-23 Hoy se juega El pase a la final Contra Argentina Ya con un boleto Precisamente Al campeonato mundial De softball Sub-23 Con sede En Argentina En el mes de octubre Pues estarán buscando La medalla de oro Oiga los tigres El equipo El equipo Precisamente De los tecolotes De los laredos Balbino Fue en mayor Felicidades A Irving Cota A su familia Y a todos los que tuvieron que ver En esta formación Y sobre todo En el debut De este joven sinaloense Hablando de jóvenes sinaloenses De gente Que está poniendo En alto El nombre De nuestro Sinaloa Y sobre todo De nuestro país Porque están en un mundial Me refiero En este instante Al selectivos 12 única Que participa En el campeonato mundial De béisbol En China Debutó Precisamente Queridos amigos Hoy muy temprano Por la mañana En aquellas latitudes Venciendo por paliza 15 por 0 Al equipo de África Ramiro Gagiola Edgar Melgar Derek López Ezequiel Rivera Héctor Cuevas Y Alfredo Magaña Están siendo parte De este selectivo Así como también José Ángel Chabarín Y también Eric Gutiérrez Como parte del cuerpo técnico Estos son todos Los sinaloenses Que están presentes En el campeonato mundial De béisbol en China 12 única Por supuesto Les brindamos Un aplauso fuerte Y en medio De un entusiasta Ambiente Entre pedalistas De todas las edades Este jueves Se llevó a cabo Una vez más La rodada nocturna Organizada por el colectivo Rueda Verde En la ciudad de Los Mochis Como ha sido Precisamente Tradicional El punto de salida Y llegada Fue la céntrica Plazuela El 27 de septiembre Esta rodada nocturna Que contó Durante el proyecto Queridos amigos Con el apoyo De tránsito municipal Protección civil Y también Cruz Roja Pues es un evento Que se realiza Precisamente el último jueves De cada mes Desde hace 11 años Exceptuando el 2020 Y 2021 Derivado de la pandemia Y por supuesto Tiene como objetivo Exigir el derecho A la movilización segura En bicicleta Tanto en la ciudad Como en la zona rural Además por supuesto De educar también Al ciclista Y también en la parte norte Del estado De Sinaloa La Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Pues convocó A los amantes Del golf A participar En el torneo De golf Canasintra Edición 2022 Este habrá de realizarse Del día 14 Al 16 de octubre En el country club De la ciudad De Los Mochis Héctor Ibarra Flores Presidente de Canasintra De Los Mochis Explicó que será Un segundo torneo A beneficio Del DIF municipal Lo escuchamos Torneo de golf Canasintra con causa Esta es la segunda edición Mucho más perfeccionada Con mayores beneficios Y es un torneo Con causa Va a ser para Seguir en la ayuda En la adecuación Del gimnasio Para personas Con discapacidad Para seguir apoyando A estos muchachos Esta gente Que requiere De ese tipo De equipos Para poder Hacer sus ejercicios Y también Va a ser para El sistema DIF AOME Bueno pues hay que recordarles Que las inscripciones Serán limitadas Por lo que se invita A todos los interesados A acudir Lo más pronto posible Apartar su lugar E inscribirse En este ya tradicional Torneo El fútbol mexicano Vive hoy El arranque De una nueva jornada Será la sexta Para ser exactos Queridos amigos Y los enfrentamientos Mire parece que Los escogieron Para esta Sexta fecha Seis De diecisiete Jornadas Que tendremos que vivir Antes del arranque Del mundial En este Dos mil veintidós Toluca Estará abriendo Precisamente Visitando Al equipo de los bravos En Juárez Las hostilidades De esta jornada Número seis El día de hoy Solamente un encuentro Para el día de mañana Sábado El Necax se enfrentará A Cruz Azul Querétaro Se mirará las caras Con Tigres En Monterrey Mazatlán FC Estará haciendo el viaje Hasta la frontera Tijuana Para verse con los cholos Cuidado Pachuca enfrentará También El día de mañana Sábado A Guadalajara Y el Atlético San Luis Habrá de cerrar la pinza Viéndose las caras Contra el Puebla El domingo es un evento Súper especial Oiga Cómo no Es que el Monterrey Estará jugando muy temprano A las once de la mañana Tiempo de Sinaloa En Ciudad Universitaria Enfrentando al equipo De los Pumas El equipo bicampeón Atlas Viajará hasta Torreón Para verse las caras Contra el equipo De Santos Laguna Y el América Regresa al fútbol mexicano Después de su paso Por Estados Unidos Enfrentando al equipo De León El domingo A las ocho de la noche Para cerrar Con broche de oro Así es lo deporte Luis Alberto Amigos del auditorio A esta hora de la mañana Claro que sí Marco Muy pendientes Dice acá el auditorio Alfredo Los súper rayados Dice de Monterrey Las rayadas En este caso Felicitaciones No, no La verdad que El equipo que tienen Las rayadas Felicitar a Monterrey Que es un Estado Y que Es una ciudad Que supo disfrutar Y acoger el deporte Fútbol Varonil Supercampeones Monterrey Supercampeones Tigres En algún momento Los sultanes De Monterrey Todo el año Tienen béisbol Y por supuesto Las rayadas No, es un espectáculo Tremendo Felicitaciones Así es Vamos a ver Cómo les va Con los Pumas Bueno, también Le voy a los Pumas En el femenil Después de mi América Lógico Los masculinos Juegan el domingo ¿Verdad? Pumas El día domingo Estará jugando Precisamente Pumas A las once de la mañana Contra el equipo De Monterrey En Ciudad Universitaria La verdad Señores Que no están ahorita Los canones Pero bueno Ojalá Monterrey Se comparte Se comporte Mejor dicho Y que Pumas Ya pueda ganar Ojalá que sí Muchas gracias Marco Muy pendientes Cuídense mucho Pásenla muy bien Ánimo